¡Suscríbete al canal! 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 alabaza. Asamos en una ollita el ajo durante cinco minutos de lado y lado y reservamos. Ponemos en la licuadora el caldo elaborado con sazonador gallina criollanor, el huicoy, albahaca y el ajo asado y procesamos hasta obtener una salsa. Colocamos la salsa en una olla o sartén con el burger maní, mezclamos todo muy bien y agregamos las piezas de pollo. Dejamos que tome calor y agregamos el queso. Dejamos al fuego hasta que derrita y servimos y disfrutamos. En lo último como que me falta, lo último, es agregar el quesito, que es un queso coloroco además. Bueno, buenísimo. También una forma de hacer de estas gomas que dice Maya, que es la pectina. Esa es la pectina la podemos sacar de la cáscara de la naranja. Muy fácil. ¿Ah, sí? De la naranja. Sí, de la naranja. Raspan la parte blanca que da la marco a la naranja. Sí. Lo ponen a cocinar con un poco de agua, luego agarran eso, lo ponen en un pañito, lo van apachando y van a hacer unas gotitas como que es goma. Sí, como que es goma y va a quedar exactamente como que es buena. Es una pectina natural, es una goma. Ustedes agregan eso a las gelatinas, perdón, a las... A las salsas. A las salsas, todo eso. Ajá. Y cambia totalmente. Increíble. Es muy fácil de hacer. Para las mermeladas podría funcionar, que necesitamos a veces espesar. Yo lo hago, yo hago las mermeladas con pectina natural. Oye, la manzana también tiene pectina, creo, para allí. También. Bueno, vamos a ver tu receta, chef. Vamos entonces a hacer un delicioso aderezo tropical, que les va a servir buenísimo para este calorcito. Está muy fácil de hacer y muy rico. Así que, miremos ingredientes rapidísimo. Vamos a utilizar gracias a la mejor Hellman's Real Mayonnaise. Es mi favorita, si escuchará, de Real Mayonnaise. Una cebolla morada picada. Yo traje blanca. O sea, no se puso morada hoy. Media taza de yogur natural. Bajo en grasa. Media taza de perejil picado. Tres cucharadas de orégano fresco. Esto sí es espectacular, miren. Oégano fresco, el olor es increíble. Una taza de nuez mixta. Aquí la tengo. Aquí ya tengo ya preparadito, ya adelanté un poquito más. Una cucharadita de jugo de limón. ¿Cuántas cucharadas de jugo de limón? Acá lo tenemos. Cuatro rajas de piña. También ya las agregué aquí, porque tenía que adelantar un poquito algunas cosas. Y, ¿qué más? Pizca de sal y pimienta nada más. ¿Qué es lo que hice yo aquí? Solo mezclé un poco de yogur, un poco de queso crema, las nueces, la piña, y lo fui mezclando hasta buscar un sabor dulce, agradable, que no sea un sabor exagerado, pero que tenga buena, buena combinación. Todo esto. Esto va a ir muy fácil, muy rápido preparada. ¿Vas a usar estufa? No, no, no. Sí, perfecto. Tú tranquila, Yoy. Muy bien. Yoy, cero estufa. Vamos a picar cebolla. ¿Qué cantidad de cebolla, chef? Muy fácil. La que a usted más le guste. Si le gusta mucho, póngale bastante cebolla. Si no, lo suficiente. A mí me encanta que vaya la cebolla bien finita en esta receta. La voy a picar bien, bien, bien. Miren. La voy a poner por acá. La tengo muy fina, ¿no parece? Pero miren, ahí yo la voy sacando. Sí, está muy finita. La vamos a agregar acá de una vez para ir mezclando. Esta receta realmente es increíble. La acompañan con unas galletitas. Le pueden también poner a sus recetas, así como a un pollo o a algunas cosas. Va a quedar muy, muy bien. Agregamos ahora el queso crema que tengo preparado con nueces y todo. Está delicioso ese queso crema. Me lo hice a probar. Delicioso. Mira, lo agrego. Está muy delicísimo. Y en lo que pico las nueces. Le pusiste, me dijiste, almendras. Este no, tiene nueces. Ah, nueces. Piña, un poco de yogurt y nada más. Es dulce. Es dulce, sí. Y fíjate que un aderezo se trata de un ingrediente o mezcla añadida a la comida para darle un sabor especial o complementarla. A menudo, fuertes de sabor y por tanto, incluidos en pequeñas cantidades. Son condimentos muy populares. En Occidente, por ejemplo, sal, pimienta, ketchup, mostaza, la mayonesa, aceite de oliva, el vinagre y el azúcar vendrían formando un aderezo tradicional. Muy tradicional. Pero los aderezos son para las ensaladas, chef, principalmente o no? No, también puede ser un aderezo para un pollo, para un marisco. Ah, para unos camarones. El coctel, el coctel es un aderezo con camarones exactamente. Miren, ponemos mayonesa, otra más, son cuatro cucharadas. Mayonesa, real mayonesa, realmente es para mí, la mamá de las mayonesas. Hablábamos con un chef y llegamos a la misma conclusión de que no hay mejor que la real mayonesa. Ya probamos de todo y eso es espectacular. Mezcoo por acá, entonces voy a picar un poquito. La productora dice que con qué chef. ¿Con qué chef? ¿Le puedo decir con qué chef? Estamos hablando con Toño, con mi amigo Toño, que está siempre en nuestro mundo por la mañana. Ahí estamos platicando sobre las mayonesas y llegamos a la conclusión de que real mayonesa no hay. Ya probé todas, ya probé todas y eso. Y a los demás nos encanta la mayonesa, no hay, no hay como esta mayonesa. Mezcoo por acá picando y vamos a un corto y regresamos. Ya tengo picadito esto. Vamos agregando ahora, miren, buena cantidad de perejil. Acá sí, les puedo decir que el perejil le va mejor que el culantro o cuestiones de aroma y sabor le va a ir muy bien. Traje, miren, este orégano fresquísimo. Esto no lo voy a picar, solamente lo vamos a con las manos a ir echando así y se va a ir poquito a poco deshaciendo. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Que nos queda un olor espectacular en las manos todo el día. Vamos a leer orégano riquísimo. ¿Ok? A mí me gusta cuando se me queda el olor del romero. ¿Del romero? El romero, me encanta. ¿Tienes el olor del romero, ah? Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué sigue aquí? Aquí ya está, dejamos saborcito. Empezamos a mezclar para que los sabores vayan soltando, se vayan conjugando, tengan este amorío que deben de tener realmente. Van a ver qué delicioso queda. Es realmente exquisito, es un sabor dulce. con crudités, exacto. Miren qué cosa mágica. Crudités de zanahoria, pepino. ¿Ok? O con unas papalinas también, señor. Agregamos un poquito de cítrico, jugo y limón. Vamos a mezclar otra vez, para que haya un balance, efecto entre el dulce, el cítrico, le va a dar buena, buena sazón. Ponemos sal y pimienta, no mucha. Te iba a decir qué fiestas vienen a continuación en el año, para pensar en qué fiesta podemos preparar este aderezo. Ahorita toca el Día de la Madre. qué fiestas vienen en el año. Día de la Madre, ¿no? Ya estamos a 24. Día de la Madre. Ya unas semanas del Día de la Madre. Día de la Madre. Ay, no, va volando, va volando el año. Ahora huevito picado. Ya que no le guste, pues que le ponga muy fácil, pero yo les recomiendo que lo prueben porque las yemitas le dan un sabor espectacular. Genial. Vamos agregando también esto. Agregamos acá. Y me voy a lavar las manos. De chiquito creo que me hubieran chupado los dedos, pero ahorita de grande no puedo. Me regañan. Y vamos mezclando bien, bien esto. Vamos a probar sazones durante un ratito. Quiero que esté bien balanceado en el sabor todo, que el queso, el yogur tenga su acidez justa, el limón le aporte, el perejil también tiene que aportar algunos sabores, la sal y pimenta sirven para realzar. Vamos a probar por acá. A ver qué le hace falta. un poquito de sal nada más. Un poquito de sal nada más. Está. Y le falta mezclarlo bien. Sí le falta un poco de mezcla. Pero está delicioso. No hombre, está buenísimo. ¿Cómo lo vas a montar? Ah, bueno, podemos poner un trastecito. Le podemos poner un trastecito, le podemos poner a zanahoria. Por ahí creo que hay apio. Si quisieras apio, a ver, yo tenía que probar. yo tenía que probar. Es dulce, es rico. Interesante. Lo pones en una fiesta y todo el mundo ¿Eso? ¿De qué es esto? Está delicioso. ¿Va que está delicioso? Está muy bueno. Sabes que me gustaría un poco más de limón. Ponga un poquito más de cítico. Así en confianza, pues, pero ponle limón porque está genial. Se siente el sabor dulce y luego al fondo el aroma al perejil y el limoncito. Va a tener unos sabores, se sienten las nueces, la piña, la onza, bastante increíble. Eso ya está listo. Vamos a vestir por ahí. Voy a la almacena. Papalina. Voy a la almacena solito. Mientras te vas a la almacena, veamos la salsa. Ahí va nuestro chef. Adiós, chef. Miren cómo va esta salsa. De verdad, cómo ayudó la gente espesante que le pusimos, ¿se acuerdan? Que lleva un nombre en francés, le voy a retirar ya del fuego y lo que le voy a incorporar es albahaca negra para darle también un bonito color a nuestra salsa. Está muy buena. No solo le dio el espesor, sino que le dio el toque de la margarina que le da buen sabor. Así que ya saben, forma de espesar las salsas, lo hemos aprendido hoy en el programa en Delibox. En contraste a Pio. Uy, si tenía ya el apio. Para esto lo va a quedar genial. Quitamos los tallos de un solo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que nos enseñaron desde chiquitos a todos los que cocinamos, es quebrar la parte del apio de atrás y quitarle las hebras. Miren. Esto va a ayudar a que a la hora de que el comensal o ustedes mismos coman, no está esta sensación a veces de los hilitos, que es un poco desagradable a veces. ya hay apios que ya no traen tanto esto. ¿Me quedo haciendo esto por acá? De la calidad, ¿no? De la... Sí. Vamos a la pausa, Chef, y regresamos ya al pollo, solamente un último detalle y tú repasando. Listo. Último detalle con el pollo, le ponemos un poco del queso, este es un queso con loroco, un quesillo, miren cómo derritió, esto es en el último momento que se está asando el pollo, le puse el queso, miren qué bonito quedó el pollito, se fundió muy bien, delicioso, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron porque ya lo quiero servir, pero le voy a dar la vuelta, voy a dejar el queso porque miren ese color maravilloso de este lado, entonces nos vamos al plato amigos, vénganse conmigo al plato, el queso va a quedar por debajo, así que el sabor del queso está presente, por eso se los quería enseñar antes de montarlo y por encima le voy a poner esta maravillosa salsa que no me dan ganas de tapar el pollo pero porque se ve muy lindo, pero le vamos a poner nada más a la mitad del pollo, la salsa y vamos a servir el resto en una salserita para que quien quiera más se pueda servir un poquito más, así que tenemos ahí este delicioso plato, la salsa además quedó muy buen de sabor por, gracias a nuestra nueva técnica para espesar, pueden mezclar maicena, fécula de maíz original con la margarina y guardar esos tubitos para cuando ustedes quieran espesar muy fácil una salsa, pues ahí tienen la solución. Bueno, vamos contigo que está buenísimo ese aderezo, estábamos disfrutando, ya no podíamos ni hablar aquí para terminar el programa. vamos a ir repasando este aderezo, yo hice por acá unos palitos de apio, ojo con los palitos de ajo, algo que les recomiendo es poner un grupo juntos y que vayan todos exactamente del mismo tamaño, para que visualmente sea bonito, a mí me encanta que todo vaya así pues uniforme, que tenga bonito todo, miren, aquí corto un poquito por acá y corto un poquito por acá. Veamos tu repasando, chico. Vamos a ir repasando rapidísimo, que esto ya está listo. Colocamos en un bol la Rio Mayonín de gelmas, la cebolla morada, queso crema, perejil, orégano, huevos, nueces mixtas, jugo de limón y piña. Pizca de pimienta y mezclamos bien. Refrigeramos por 10 minutos. Listo. Agreguen todo ahí, agreguen el orégano, agreguen lo que usted va queriendo y también esto lo pueden poner con esto. También pueden hacer algún pollo que no tenga mucha sal y pimienta yo le recomendaba a Maya con unas alas a la barbacoa con miel para estar untando aquí con esto. Es espectacular. Qué bueno. Realmente lo pueden hacer para muchísimas cosas. Pueden hacer una hamburguesa también con costilla de cerdo y hacerle un aderezo así para que sea diferente. Ponemos así nada más. ¿Quieres algo de hojitas? ¿Qué tal? Tiene todo. Ay, ya no hay mucho. Dame un moreganito. Se nota que, bueno. Este me gusta. Amigos, ojalá que tengan excelente inicio de semana en este día lunes, que se pongan a cocinar nuestras recetas, por supuesto, para tener una excelente semana con menú variado. Y si quieren enviarnos algún comentario, sugerencia, está a su disposición el 1-801-135-3837. Así es. Y se pueden comunicar nosotros ahí está nuestra mesa servida. Y mañana nos encontramos con más recetas, por supuesto, estaremos esperándolos a las 9 en punto. Tenemos comida espectacular como siempre acá. Para, antes que se nos olvide, sí, vayan a la página que es www.secretosdecocina.com ¿Qué encuentran ahí? Amaya les va a contar qué van a encontrar por acá. Hay tres grandes importantes grupos en nuestra página. Descubre secretos donde van a estar publicando nuevas noticias sobre alimentos, sobre nutrición. Por ejemplo, aquí miren, lo de esta semana, trucos para identificar pescados y mariscos frescos. Esto está buenísimo porque siempre queremos saber ese detalle, ese tip culinario. Luego está la segunda parte donde le damos click, veamos, démosle click, muy bien, tu receta, comparte tu receta, le pones el nombre a tu receta, ingredientes, me encanta porque agregas una fotografía, Chef Mario, y te luces ahí con tu receta. Y luego el procedimiento, bien claro el procedimiento, amigas, para que todas nos podamos entender muy bien y podamos reproducir esas recetas. Y por último, si necesitas un consejo, pues nos vamos a la parte de la comunidad. Ahí haz click para publicar alguna duda, algún comentario que dice ahí qué está pasando, describe tu ambiente, o sea que ahí es para contar en qué estamos. Estoy preparando unas galletas y toda la casa huele a galletitas. O estoy a punto de servir este aderezo que preparó Chef Mario para esta fiestecita. Así que está bonita la página y por ahí nos estaremos saludando porque no es suficiente la media hora de lunes a viernes. Creo que sí. Nos faltaba tener esa comunicación digital. Yo ahorita llego a la casita por ahí y me van a encontrar ahí y me van a poner al día de todo eso que tenemos por ahí para ustedes. ¿Algo más? para mañana ¿qué tenemos? Tenemos para mañana siempre más recetas pero se los vamos a dejar en duda. Chef Mario. Muy bien. Los esperamos mañana ya les contaremos mañana qué hay mañana. Que estén muy bien bendiciones y que tengan un excelente inicio de semana. Adiós. ¡Provecho! Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar quizás convenga que te alegres quizás